¡Shh! ¡Shh! ¡Nerviosa, Azucel! ¡Nerviosa! ¡ apply Miss! ¡Los días! ¡Hola! ¡Hola, Miss! ¡Hola, Alicia! ¿Dices quiénes son los que no han pasado a parte de mí? ¡Hola, Miss! ¡Caltá! ¡Hola! ¡Emily! ¡Hola, Miss! hola emily y yo, ¿quién más? espera, ahorita estoy recordando Pamela, creo que no ha pasado yo no he pasado mismo Alecia Pamela ya pasó, nos dio un dato curioso ya pasó Pamela yo aquí tengo que falta Emily, Alecia, Rodrigo Solís y Susel hola, buenos días mis amores mis cuadernos mis cuadernos semana ah, ya tienes el cuaderno bueno bueno vamos a iniciar con las exposiciones oyeron solo que vamos a esperar un momento para que se reúnan nuestros demás compañeritos mami yo quería llegar tres tres faltan nada más ¿listo? no no, 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 no a ella mis amores, disculpen si a veces no contesto sus mensajes pero les cuento que la el teclado de esta computadora no sirve oyeron entonces no puedo responder pero si miro los saludos que me dejan oyeron no o sea que usted pudiera escribirnos y respondernos el mensaje pero el teclado no sirve exacto mi otra computadora se arruinó mi otra computadora se arruinó entonces tengo que usar esta pero el teclado no sirve misto, usted está en el colegio no, mi amor lindo yo estoy en mi casa y que te quise ah, es que ahí se mira como que una pizarrita entonces como hay que subir el caso porque tiene una pizarra y el que me puede decir pero no hay un poco de silencio que hablemos de esto eso es si mi amor si si Kenan yo quedo con se parece como que está en el colegio se parece pero no mis amores no podemos ir allá tenemos prohibido el coronavirus el coronavirus exacto o podemos ir al colegio algún día recibimos las clases allá y nos vemos antes del toque de queda ¿eh? si usted quiere estar todo el día en el colegio lo que pasa lo que pasa es que no podemos saber más de 10 personas reunidas si, ¿pueden hablar un poco más bajo? estamos hablando bajo este Saúl, bájale volumen a tu computadora bueno bueno, yo creo que tal vez ya ya podemos empezar vamos a ver si, yo creo que si, poco matemática estamos ahí natural ¿oyeron mis amores? me paso matemáticas me paso matemáticas y vas lo que pasa es que a Sebastián le gusta mucho matemática a mi 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 ¿cómo es que se llama? mi clase favorita mi clase favorita es matemáticas pero casi no puedo multiplicar en mi 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 clase favorita es matemática matemáticos 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 bueno el día de hoy vamos a trabajar este medio social y natural vamos a seguir con las exposiciones entonces vamos a ver quién inicia ¿oyeron? vamos a ver quién inicia ah yo creo que ya me va a hacer matemáticas muy bien la que inicia la exposición es su cel yo no miro nada ¿no? yo miro Noemí Andrés a su trato con su padre yo no miro toda mi pantalla de color negro con letras bueno ahí está ahí está su cel su cel su cel ¿ya te apareció este estrellita? su cel su cel su cel su cel para presentarse en la pantalla completa ¿oyeron? entonces apaguemos todos los micrófonos mis amores sí sí ¿ya están listas su cel? sí sí empiezo buenos días mis y compañeros hoy les vengo a hablar del tema problemas ambientales por ejemplo aquí tengo latas y estas cosas que significan que son problemas ambientales los problemas ambientales son cuando nosotros tiramos basura como esto y esto en los ahí en la calle en las aguas fríos y puede contaminar al medio ambiente y puede lastimar a los animales acuáticos también a los carros por tapar los drenajes también con las bolsas y hasta puede afectar las casas gracias muy bien un aplauso para su cel muy bien su cel ¿de qué temas nos habló su cel? los problemas ambientales muy bien ¿y qué sucede si contaminamos el agua? ¿qué sucede? muy bien vamos a ver quién es el segundo compañerito meto j ¿Pueden ver, mis amores? No. Sí. Yo no, mis. ¿No miran nada? No. Porque igual a mí no los logro ver, pero ahorita los voy a buscar. Permítanme. ¿Ahora? No, no me aparece nada. ¿Aquí no les aparece nada? No. ¡Muy lejos! ¡Muy lejos! ¡A mí no! ¿No? Les estoy compartiendo pantalla. Me dicen si ya. ¿Ahora? ¿Ahora? ¡Ya va! ¿Ya? Vamos a ver. ¿Quién es la segunda, Rodrigo? Ahorita vamos a elegir quién es la segunda. ¿Alesia o Emily? ¿Quién fue? ¿Emily? ¿Estamos listos? Emily. 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 ¿Estamos listos? Emily. Todos apaguemos micrófono, mis amores. Que solo Emily aparezca. Saúl, apagas tu micrófono, por favor. Por favor, porque con anterioridad no dejaste de encendir. ¿Sí? Sí, disculpe. La presentación que le envié para la exposición de Emily. ¿Ya la tengo lista? Bueno, gracias. Sí, solo que ella empiece a hablar y yo la voy a compartir. O si quiere de una vez. Muy bien. Vamos a ver ahorita. Yo creo que ya. Emily me mandó una presentación hoy. Entonces, es la que les va a aparecer ahorita en la pantalla. Apaguemos todos los micrófonos y vamos a ver dónde está Emily, por favor. Entonces, me dicen cuándo ya, Emily. Movimientos de la Tierra. En este movimiento, el planeta Tierra gira alrededor del sol. El movimiento dura 365 días, un año y cada cuatro años. Dura 366 días, año bisiesto. También es responsable de las estaciones del año. Muy bien. ¡Bravo! 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 ¿No está tu cuaderno? ¿Ya? ¿O vas a hablar del movimiento de traslación? ¿Te faltan los demás? ¡Ajá! ¡Ah! Todavía faltan, mi amor, mis amores. ¿Qué vamos a venir? ¿Movimiento y rotación, mis? Sí. ¿De rotación? Bueno, ahorita lo estoy cambiando, solo que va a tardar un poquito. Ahorita voy. Muy bien, mi amor. Ahora vamos a ver quién es. ¿Quién va a manifestar el tercero? ¿Naomi o su? ¡Alecia! ¡Alecia! Vamos, Alecia. Apaguemos todos los micrófonos para que a Alecia les aparezca en la pantalla, mis amores. ¿Ya? Y compañeros, hoy les voy a presentar que la Tierra tiene dos movimientos, rotación y traslación. La rotación es el giro de la Tierra. La Tierra tarda veinticuatro horas en dar una vuelta. La traslación es el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. La Tierra tarda un año en darle la vuelta. Gracias. Muy bien. ¡Alecia! ¡Bravo! Muy bien. Y la última, ya sabemos quién es, ¿verdad? ¿Quién creen que es? ¡Es Rodrigo Solís! Rodrigo Solís, muy bien. Vamos a ver, porque a solo él es el que queda. Es que, es que el internet no se encuentra. ¡Lis! ¿Sí? ¿Me escucha? ¿Sí? Hoy les voy a presentar los seres vivos. Con seres vivos le tengo a mi perrita. ¡La perrita! Apaguemos el micrófono. Sí, presenta la reproducción. ¡Mueren! De ser novio, aquí un peluche. Que no tiene vida. Gracias. Muy bien, Solís. Muy bien, Solís. Un aplauso para Solís. ¡Bravo! ¡Me gusta su perro! Si se dieron cuenta, Emilio y Alesia hablaron sobre el mismo tema. ¿Qué tema hablaron ellos? ¿Emilio y Alesia? ¿Qué tema hablaron ellos? ¡Vivos! ¡Vivos! Muy bien, los movimientos de la tierra. ¿Y qué habló Rodrigo Solís? ¡De los seres vivos! Muy bien, ¿de los seres vivos y no? ¡Vivos! Muy bien, y no vivos. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un ejercicio en el cuaderno. Todos sus exposiciones estuvieron muy bonitas, oye, gracias por el apoyo en casita, porque vi que algunos papás nos estaban apoyando. ¡Sí, ¿cuál libro es? Es en el cuaderno. Escribimos la fecha. ¡Catítulo! Hoy tenemos 24, mis amores. ¡Muy bien, linda! Sí, solo pueden escribir ejercicio. ¿Qué ejercicio? Ya saben. Solo ejercicio, mis. Sí, mi amor lindo, solo ejercicio. ¡Sí, el medio social es de color verde! Sí, el que tiene la orilla de color verde. ¡Qué bonita! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es el título! ¿Ya escribimos el título? ¡No, mis! ¿Sí, ponemos solo ejercicio o ponemos ejercicio en el cuaderno? No, solo ejercicio. Yo les escribo en el cuaderno porque a veces se les olvida que no tienen libro. Y preguntan si es en el libro. Pero es en el cuaderno, ¿verdad? ¡Sí, ponemos ahí! ¿No? Sí, me encanta o no le... No, no, me encanta, perdón. Aquí vamos acá. ¿Piensas? ¿Y el cuando la anista? ¿Para la siguiente, que le dan? Yo le voy a hacer el directora cómo comunicación en lenguaje, porque él le comunica en lenguaje en la gente de entregar una. ¡No, no, no! Vamos a escribir la instrucción. Instrucción, dibuja con el anel o vives. Luego señala y envíes partes de la tierra que se señalan en la imagen. Como primer paso, escribimos la instrucción, por favor. Escribimos la instrucción. Escribimos la instrucción. Sí, morir. Escribimos la instrucción. Dibuja tu cuaderno con él. Es la instrucción. Dibuja instrucciones. Dibuja tu cuaderno con él. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eso es la instrucción? No te están pierdes. Dale, dale, dale. No te están pierdes. ¿Qué pasa? ¿Tú copias todo eso? Dime, amor lindo. Es una línea y media casi. ¿Qué pasa? 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 Como primer paso, escribimos las instrucciones. Dibuja en tu cuaderno el planeta donde vives. Luego, señala y escribe las partes de la tierra que señalan en la imagen. Mies, no la puedo escuchar. No me escuchas. ¿Qué pasa? ¿Apaguemos micrófonos, por favor? Mies, no la puedo escuchar. ¿Ahora? Sí. Mies, no la escucho. No estoy hablando, mi amor lindo. No estoy hablando, mi amor lindo. ¿Por qué no? Mies, copiamos las instrucciones. Sí, me contesto. No. Gracias. Gracias. ¿Debemos que dibujar eso? Exacto. Muy bien. Entonces, ahorita que terminaron de escribir ustedes la instrucción, ¿Cómo? ¿Apaguemos micrófonos, mis amores? Como instrucción número dos, dice, dibujen tu cuaderno el planeta donde vives. Dibujen lo que ven en la pantalla, ¿oyeron? Con las partes señaladas también, dibujen. Dibujen el planeta donde vives. ¡Mis! 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 ¡Tengo una duda! ¿Sí, Saúl? ¿Mis? ¿Cuál fue el primer ejercicio? El primero fue copiar la instrucción. Sí. ¿Pero copiamos hasta donde dice dibujen tu cuaderno el planeta? No, toda la instrucción. Toda la instrucción. ¡Mis! Y es una pregunta. ¿Qué te pasa si no sabemos las partes que estás señalando? No, no recuerdas, va. Dibujen el planeta y luego lo vamos a trabajar juntos. Ok, Mis. Pero recuerden que son las capas de la Tierra. La primera es la capa que contiene aire y nos brinda oxígeno. ¿Cuál era? ¿Quién recuerda cuál era? Estaba atmósfera, litósfera y hidrósfera. ¡Hitósfera! Muy bien. Y la capa que estaba cubierta de rocas y prácticamente era el suelo, ¿cómo se llamaba? Sí, ya había un poquito. ¡Hierra! ¡Hitósfera! ¡Litósfera! ¡Mis! 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 También recuerdan, pero se les olvida, ¿sí? Entonces, estas tres capas son las que hay que señalar. ¿Oyeron? ¡Y si también hay que dibujar ese mundo! Sí, dibujas la tierra. El lugar donde tú vives es la tierra. Dibuza en tu cuaderno el planeta donde vives. Vas a dibujar la tierra. ¡Mis! ¡Mis! ¿Cómo se llama la cueta cubita de agua? ¿Cómo se llama la cueta cubita de agua? Gracias, Kena. Ahí está la respuesta. La última es hidrógeno. La última es hidrógeno. La última es hidrógeno. ¿Cómo se llama Capa de Aire? ¿Cómo se llama? ¿Y cuál es? Dime embujo. Ahorita voy. Ahorita voy. Por rocas y es la que conocemos como suelo. ¿Cuál es? Litósfera. Litósfera. ¿Qué es la que se llama? Tsunami. Tsunami también es este, un aremoto, no es un aremoto, ¿verdad? La cierra, la cierra. Y dos. Por ahí Sebastián tenía idea, sabía que había algo. Y entonces la cierra es la atmósfera. Exacto. Mi escuela es el cero. Mi escuela es la segunda. Y la tenemos. La segunda. ¿Cómo se llama? La segunda. Después de la segunda. ¿Cómo se llama? La capa que está cubierta por ropa. La conocemos como suelo. ¿Cómo se llama? ¿Litósfera o hidrosa? Ya terminamos, mi amor lindo. Ah. Gracias. ¿Litósfera? ¿La primera? ¿Almósfera? ¿Litósfera? Ah, bien. De hecho, se llama la de aquí. Está cubierta. ¿Dónde está cubierta? ¿Cuál es la segunda? Acabamos de decir ya. ¿Qué es la vida? ¿Cuál es la segunda? ¿Qué es la primera? ¿De dónde estás? Ahí. Aquí está. ¿Eso estás? Gracias. ¿Estás? ¿La segunda, mis? ¿Y la segunda cuál es? Una capa cubierta de ropa, Julia. Ya la mencionamos. ¿Cómo se llama esa? ¿Litósfera? Muy bien. ¿Litósfera? ¿La tercera, mis? ¿Y la que está cerca de agua? ¿Cómo se llama? ¿Litósfera? Gracias, reyita. ¿Litósfera? Yo también lo hice en la... Muy bien, Sebastián. ¿Litósfera? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Adiós. 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 ¿Qué termines? ¿No te cuesta? ¿Qué termines? Ya, muy bien, Estreguita. Adiós. ¿Qué termines? Adiós. Muy bien, adiós. Adiós, mis amores. Adiós. ¿Qué termines? Adiós. ¿Qué termines? ¿Qué termines? ¿Qué termines? ¿Qué termines? ¿Qué termines? ¿Qué termines? Adiós, Estreguita. Adiós, Alesia. Ahí se recuerdan que los quiero mucho más a morir. ¡Ya las quiero más! Adiós. 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 Gracias.